La repetición se patina y es justamente con estas bananas disuasorias lo que termina se proyecte al coche. Escuchamos el sonido. Otra vez. También fuerte el impacto para la comprensión es terrible. La imagen se vuelve más escalofriante cuando vemos las puertas desplegarse completamente del vehículo. Sí, bueno, ahí tendrá que estar haciendo algo la Federación Internacional del Automóvil.